¡Go! ¡Predigo! ¡Let's go! ¡Predigo! ¡Let's go! Para este Mundial en Pollos Labrace Express, entrenamos a la mejor afición. Llama ahora al 32-277-30 y disfruta el sabor del Mundial. Con dos pollos asados al carbón por solo 165. Y los viernes, medio pollo gratis en la compra de uno. Agarra tu cel y marca al 32-277-30 o pasa por tu pollo en Corregidora Esquina con Calle Progreso. En Pollos Labrace Express te preparamos para que grites ¡Gol! ¡Pollos Labrace Express! ¡Entrenamos a la mejor afición!